Gente, en este vídeo vamos a hablar de las últimas revelaciones sobre la salida de Messi del Barcelona y veremos también cómo desde Inglaterra quieren fuera al astro argentino del Paris Saint Germain. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de todos los detalles que ha contado Mauricio Pochettino sobre el fichaje de Messi por el Paris Saint Germain. Mauricio Pochettino habló con el partidazo de Cope en una entrevista en profundidad en la que se refirió, entre otras cosas, al fichaje de Leo Messi por el Paris Saint Germain. El técnico contó todos los detalles sobre cómo se gestó la llegada de su compatriota al Parque de los Príncipes. El míster insistió en que todo se cerró en cuestión de días y que el Paris Saint Germain no negoció con el ya ex-10 azulgrana antes de que se insinuara su marcha del FC Barcelona. Lo dijo así, fue muy rápido. Por eso digo que hay que recalcar el trabajo de Leonardo, del presidente, que en dos días fueron capaces de gestionar el fichaje del mejor jugador del mundo. Todo el mundo estaba pendiente de si seguía en el Barça, aunque todo el mundo, yo creo, había asumido que se iba a quedar. Todo fue muy rápido, afirmó el preparador del cuadro de la capital de Francia. Además, Pochettino admitió que él no tuvo mucho que ver en el fichaje del de Rosario, ya que cuando ambos hablaron, su llegada a París estaba casi cerrada. Lo dijo de la siguiente manera, no me dijeron que hablase con él para convencerle. Hablamos después de cuando faltaban ya solo los flecos para poder venir. Tuvimos una conversación de lo más normal, natural. Conocía a Neymar, a Di María, por eso tenía una idea muy clara de lo que era el Paris Saint Germain. Así lo indicó Pochettino. Por otro lado, el ex del Tottenham se refirió al polémico cambio de Messi hace unas semanas en el que el 30 se mostró claramente molesto. Lo dijo así, no, él se quedó sorprendido. Ningún jugador quiere ser cambiado. Yo le pregunté cómo estás y me dijo estoy bien y por eso se sorprendió. Yo ya lo expliqué, por lo que sabíamos, por las informaciones. Queríamos protegerlo de una posible lesión. No hubo ninguna intención de nada, solo queríamos protegerlo porque decíamos, tenemos a Messi aquí, es su primer partido, no vaya a pasar algo. Destacó Pochettino, que por otro lado, habló del futuro de Mbappé. También tuvo espacio en la entrevista del entrenador, que se mojó sobre su futuro y dijo a los jugadores, no se les puede subestimar. Tienen entornos y gente que aconseja y luego tienen su propia decisión. Mbappé tomará la decisión que tenga que tomar y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian porque hablamos de uno de los mejores jugadores del mundo, con gran potencial y con 22 años, el club intentará convencerlo y seducirlo para que esté aquí. Yo como entrenador me encantaría que estuviera aquí muchos años. Así lo señaló Pochettino que por último, en referencia al delantero francés, dejó claro que la presión sobre su renovación o su posible marcha no le afectará en el campo. Lo dijo así Pochettino, eso lo veremos con el tiempo, yo no tengo dudas, las verdades no son absolutas. Con mi experiencia con él, me parece que tiene una madurez muy alta como para gestionar este tipo de situaciones. No se puede prever lo que pueda pasar, pero puede afrontar cualquier desafío que se le presente. Por tanto, estos son todos los detalles que ha contado Pochettino y es que no acaba aquí la cosa, porque por otro lado, Kun Agüero también ha hablado de la salida del argentino del Barcelona. Sergio Agüero no tiene problemas en reconocer que una de las expectativas con las que llegó al Barcelona era poder jugar con Leo Messi, con el que comparte una gran amistad. Por eso cuando se enteró de que el rosarino se iba, no dudó en ir a visitarlo para ver cómo estaba. Lo explicó de la siguiente manera, fue un momento de shock, él estaba muy mal. Cuando me enteré, no lo podía creer, comentó al Kun Agüero en unas declaraciones concedidas al diario El País y añadió lo siguiente, ese sábado lo fui a ver a su casa y por mi personalidad, como no le veía bien, intentaba hacer que se olvidara de lo que había pasado, veía que estaba medio apagado y lo intentaba distraer. Le contaba de mi equipo de sports y las cosas que estábamos haciendo. Además, el jugador del Barça fue cuestionado por la diferencia que hay entre Messi y Cristiano Ronaldo, lo dijo así. La diferencia es futbolística, ese talento viene de fábrica. El exjugador del Manchester City todavía no ha podido debutar de forma oficial con el FC Barcelona ya que sufrió una rotura muscular en el gemelo de la pierna derecha el pasado mes de agosto. Pero según señala Mundo Deportivo, el debut del Kun podría estar a la vuelta de la esquina y es que Ronald Koeman estaría estudiando alinearlo contra el Valencia para que pueda disfrutar de los últimos 20 minutos de partido frente a los Ches. Agüero demostró que está ya completamente recuperado de su lesión este miércoles cuando jugó su primer amistoso con los Azugranas frente al Sabadell, un partido en el que incluso llegó a ver portería. Por tanto, esto es lo que ha revelado Agüero. Vio bastante afectado a Messi y por otro lado hemos visto después cómo se gestó su fichaje a través de las declaraciones de Pochettino. Vamos a hablar ahora del futuro de Leo Messi y es que algunos lo quieren ver en la Premier League. El Newcastle United se ha convertido en el nuevo rico de Europa. La semana pasada se consumó la venta del club a un fondo inversor de Arabia Saudí. La marcha de Mac Aisley ha provocado el estado de optimismo en St. James Park donde los aficionados celebraron la venta de la entidad y ya sueñan con un equipo de primer nivel. Los aficionados quieren a Mbappé y a Messi, lo entiendo, pero no sucederá de la noche a la mañana. Tenemos que ser realistas, dijo el futbolista del Newcastle, Jonjo Shelby, en Daily Mail. Los aficionados del Newcastle celebraron por todo lo alto la venta del club. Las escenas de los seguidores en el estadio fueron increíbles. Iban a dar un paseo en coche, quería salir a tomar una cerveza con ellos, confesó. Esa reacción en el estadio fue única. Los aficionados han sufrido mucho en el pasado, Así que creo que lo que vimos fue una liberación de frustración y alivio de que el trato finalmente se haya concretado. Así lo afirmó Shelby. Por tanto, euforia en el Newcastle por la venta del equipo a un fondo saudí. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que Messi podría salir del PSG para irse al Newcastle? Desde aquí, desde Objetivo Gol, pensamos que eso a día de hoy es impensable. Pero nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!